Este jueves 10 de junio, a partir de las 6 de la tarde, en una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Pérez Celedón, se tratará el tema de la permuta del campo de exposiciones. La solicitud fue planteada por regidores Rafael Zúñiga Arias, Mayra Calderón Navarro, Oldín Quiroz González y José Luis Orozco Pérez, y fue aceptada por el alcalde Jeffrey Montoya. Días atrás, TV Sur Noticias publicó una nota donde se dio a conocer que, tras un informe que presentó la Comisión de Asuntos Jurídicos y con los votos de la mayoría del Consejo Municipal, se trasladó la propuesta de autorizar la permuta a la Contraloría General de la República, con el fin de que brindara su criterio con respecto a esta negociación. Según explican en el documento, la intención es realizar una permuta gratuita del terreno del campo ferial, con una propiedad que pertenece a una empresa privada, el cual cumple con las condiciones que requiere el municipio con el fin de ampliar el lugar para la realización de la Expo PZ. El terreno municipal tiene un valor de 2.460 millones de colones, el cual, según han informado, es un monto inferior a la propiedad privada en alrededor de 100 millones de colones, ya que cuesta 2.545 millones de colones. La propiedad por la que se desea intercambiar mide 104.212 metros cuadrados, e indican que cuadriplica el tamaño del campo ferial, además de que colina con otro terreno municipal donde se está desarrollando el Centro Regional Deportivo. Este tema no es muy bien visto por los regidores que propusieron esta sesión extraordinaria, y hasta cuestionan la permuta, por lo que la intención es pedir explicaciones sobre el proceso. También la diputada María Vita Monge ha manifestado su oposición a esta permuta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!